En el 5 de mayo, en el día de la partera, que es un saludo. En el saludo, en el saludo, en el saludo, en el saludo, en el saludo. En el saludo, 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 el saludo, en el saludo, en el saludo. En la organización, y leekí tolmín, chiquit patal, vixan, tzakán, a jisho, a kishetsin, ali, alin, chú, a balkimbaha, o ti partera, o ti médico tradicional. Kak namalian.